Bueno, pues vamos a continuar entonces con la siguiente ponencia, ¿vale? Bien, va a ser realizada por Margarita Servates, responsable de prevención del Grupo SEUR. Repite desde la última jornada que tuvimos sobre vigilancia de la salud, principalmente porque lo hice muy bien, cosa que no dudaba porque ya la conozco desde hace mucho tiempo y sobre todo además es que vosotros mismos la valorasteis como una de las ponencias más ilustrativas o más positivas de lo que recibisteis ese día y la verdad es que, bueno, desde el instituto hemos querido contar sin duda con ella para que nos cuente un poco cómo gestionan, ¿vale? Es la realidad en la aplicación de programas de coordinación de actividad empresarial en PRL para empresas de logística y transporte. Entonces nos va a contar el caso práctico de SEUR. Bueno, buenos días a todos. Me alegro muchísimo de tanta afluencia como en la anterior, o sea que entiendo que es porque es un tema interesante y, bueno, saldrán muchas cosas encima de la mesa. No sé si lo haremos al final, pero si en algún momento de la intervención tenéis alguna pregunta, ¿vale?, que encaje, yo encantada de responderos, ¿vale? Agradezco mucho la intervención de Jesús porque es una parte que me interesaba que contara porque independientemente de que él participe en muchos sectores, como va a pasar con María, al final ellos proveen de su servicio a muchísimas empresas. Es una visión externa, ¿no? Y no lo digo desde el punto de vista negativo, pero yo ahora voy a hablar de la realidad, ¿no?, de los centros de trabajo de una compañía como SEUR, que como sabéis es una compañía muy grande, pero tiene todas esas figuras que ha contado Jesús, ¿vale? Desde grandes empresas, grandes unidades de negocio hasta autónomos solos, o sea que hay micropymes y participamos, ¿no? El grupo SEUR trabaja y se coordina con todas esas figuras, ¿vale? Entonces eso es importante. Acerca de lo que es la coordinación, Jesús ya nos ha contado el concepto de la coordinación y yo voy a intentar centrarme en lo que más problemas nos causa y en lo que creo que es más interesante de debatir porque creo que podemos aportar todos posibles soluciones, ¿vale? La coordinación de actividades todos sabemos que es un concepto bastante amplio y en muchos casos muy poco práctico, ¿no? Así que cada uno tenemos que intentar llevarlo a nuestra realidad e intentar que sea lo más práctico posible, ¿vale? Las posibles soluciones pueden pasar por herramientas como las que nos ha mostrado Jesús, pero depende a lo que te dediques y depende el tipo de empresa que tengas, bueno, pues no siempre es la mejor solución o por lo menos la única solución seguro que no es, ¿vale? Y entraremos un poco a ver comentarios que ha dicho también Guillermo y que lógicamente además de ser, de conocernos, trabajamos en lo mismo y coincido en muchísimas de las cosas que ha dicho, ¿vale? En cuanto a temas que a nosotros nos supone un problema, ¿no? O nos supone un ejercicio con el resto de áreas de la empresa o sobre todo aquellos departamentos que se dedican a contratar servicios o son la puerta por la que entran empresas diferentes a nuestro centro de trabajo. Una de las cosas que más trabajo nos lleva es identificar qué grado de coordinación queremos hacer. Quiero decir, la coordinación va desde los 38 documentos que dice Guillermo hasta reuniones de coordinación, hasta ayuda o apoyo en investigaciones de accidentes. La coordinación es muy amplia, ¿no? Y es importante saber hasta dónde queremos ir. Nosotros como proveedor muchas veces sufrimos que nos encontramos los casos, el caso que acaba de reflejar Guillermo de el tratamiento, nos tratan a un señor que va a repartir un paquete, nos trata como si fuéramos, te pide una coordinación que parece una obra del Real Madrid que acaba de contar Jesús, una mega obra, ¿vale? O una obra de construcción y no empleamos el sentido común. Es decir, nos encontramos con que nos solicitan un montón de papeles, ¿no? Yo me gustaría explicaros nuestra visión desde el punto de vista de empresa principal y titular, cómo lo que nos pasa cuando nosotros vamos a repartir o vamos a entrar en algún centro de trabajo y como proveedor también lo sufrimos, ¿no? Entonces yo creo que por eso intentamos ser lo más sensible posible a la hora de nosotros solicitar a nuestros proveedores o nuestras empresas de servicio de documentación o coordinación empleando el sentido común porque también lo sufrimos en la otra dirección, ¿vale? Como os decía, una de las cosas que trabajamos mucho es clasificar las empresas. Nosotros utilizamos un término interno que lo asociamos a la periodicidad. No podemos tratar la coordinación igualmente con empresas que conviven diariamente en nuestro centro de trabajo como con las empresas que vienen a hacer algo puntual, imposible. No podemos tratar pues una empresa de limpieza, una empresa de servicios, que nos presta un servicio, una empresa de vigilancia, ¿no? Igual que a una empresa de mantenimiento de extintores o alguien que viene a rebarar pues una gotera, ¿no? Como os ponía un ejemplo un poco ahí para que vierais un poco lo importante que es la periodicidad y la concurrencia y por supuesto lo que vienen a hacer, ¿vale? Entonces nosotros cuando empezamos a trabajar de qué le vamos a pedir a quién o qué le vamos a exigir a quién hablamos de periodicidad, de qué actividad van a hacer y de cuánto tiempo están con nosotros, ¿no? Cuánto interrelacionan, ¿vale? Importantísimo y antes también lo ha comentado Jesús y es bastante complicado es intentar dejar esto solucionado antes de empezar a realizar la actividad, ¿vale? Supongo que a todos os ha pasado que alguien os venga, que te enteres o vayas a un centro de trabajo y veas a una empresa que no habías visto nunca allí o veas a un tío que está haciendo algo y este señor que hace aquí, bueno, lleva dos semanas y tú no te has enterado, ¿no? Por eso también intentamos trabajar mucho internamente el tener procedimentado el hecho de todas las puertas por las que pueda entrar una empresa que vaya a estar en nuestro centro de trabajo, ¿no? Todos esos departamentos es fundamental que entiendan lo importante que es conocer lo que vienen a hacer antes de que estén allí, ¿vale? O sea, nosotros hemos conseguido de, hemos llegado a conseguir trabajándolo mucho, antes cogíamos y nos enterábamos que habían pasado empresas y se habían ido ya y no nos habíamos coordinado y muchas veces que te enterabas que pasaba algo porque había algún incidente, ¿vale? Entonces, una de las cosas creo que es fundamental, podemos hablar de coordinación, pero si se nos cuelan las empresas y no nos enteramos no hablamos de nada, ¿no? Entonces, es importante trabajar internamente. A nosotros eso nos ha costado mucho por política de empresa e intentar concienciar y creo que es importante, ¿vale? El tocar ese tema. En cuanto al concepto de antes y previo a los comienzos, pues insistir en eso, ¿no? En que es importante que lo sepamos antes. Normalmente, y aquí tenemos a dos proveedores de eso, los servicios de prevención ajeno nos proporcionan procedimientos, ¿vale? El procedimiento que yo voy a contar ahora y voy a pasar un poco por encima para no enrollarme porque es la parte más formal, es un documento de coordinación que habréis visto todos en el cual se establece un intercambio de información con ese contratista, ¿vale? O con las empresas concurrentes donde la empresa certifica, hace una declaración de intenciones, una declaración jurada, lo que queráis, certifica que su empresa cumple la normativa en temas de prevención, ¿vale? Y lo más importante, ellos justifican que esa información va a llegar a los trabajadores que al final es lo más relevante es que la gente que va a estar concurriendo en tu centro de trabajo sepa lo que puede o no puede hacer y cumpla con la normativa en prevención, ¿vale? Ese documento, podríamos estar un rato hablando de él, pero todos conoceréis que en él se plasma, pues, la persona responsable del servicio que cumple, que tienen información en prevención, que tienen formación, que se les ha entregado los EPIs, bueno, todos esos requisitos que todos conocemos y que antes ha comentado Jesús y que están muy detallados en la ley, ¿vale? Pero ese documento, ¿qué te dice? Ese documento te compromete a cumplir una serie de requisitos, tanto a la empresa que concurre en tu centro de trabajo como a ti como empresario o como empresa principal que tú te comprometes a informarle de lo que se va a encontrar, ¿no? Oye, tú vienes a mi casa, yo te digo cómo está y tú dime que eres una persona como Dios manda en temas de prevención, ¿no? Que al final se traduce en eso. ¿Qué pasa con ese intercambio de documentación? Pues ahí entra un poco el debate de hasta dónde queremos ir, ¿no? ¿Qué es lo que le vamos a pedir? ¿Le vamos a pedir solo la declaración de intenciones? Pues en algunos casos, pues sí. Pero cuando tú estás hablando de empresas que conviven en tu centro de trabajo diariamente, que te están haciendo el proceso de la carga o de la descarga, o que te están trabajando en tus muelles, o que te están haciendo una tarea de picking, o te están haciendo el almacenaje en un centro logístico, yo creo que deberíamos ir un poco más allá, ¿no? Y como antes les explica, Guillermo, si yo voy a tener a una empresa externa manejando una recogepedidos o manejando una carretilla, yo quiero saber que ese tío está formado. ¿Pero por qué? ¿Porque me lo digas en la declaración de intenciones? No. Porque quiero que me des la formación de ese trabajador o quiero tener un control, ¿no? En esos casos entiendo que es lógico que nos metamos hasta la cocina, ¿no? Y que le pidamos pues una serie de documentación y que certifiquemos y que cumplamos ese deber que tenemos de vigilar que la gente que está en el centro de trabajo es una gente capacitada para estar, ¿vale? Entonces entiendo que con ese tipo de empresas son con las que nos tenemos que centrar en la coordinación, ¿vale? Luego he tenido la osadía de dedicarle un capítulo al autónomo y luego si queréis hablamos de él, pero igualmente con el autónomo, sobre todo me refiero a esos autónomos que trabajan de forma diaria contigo, ¿vale? En cuanto a ese intercambio de documentación, pues sí, pues existen herramientas y no me voy a meter con lo que ha contado Jesús, ¿no? Pero yo desde mi experiencia y en la parte de la logística, esa herramienta en vez de ser una solución a veces es un problema porque son, a no ser que contrates una herramienta adaptada, ¿no? Y que se puede adaptar, fenomenal. No es fácil y aparte no estamos hablando de coordinación si lo que se supone que la coordinación es meterte en un ordenador y cumplir, o sea y confirmar que esa persona ha recibido un curso de carretillas de reciclaje. A mí eso no me parece operativo. ¿Por qué? Porque al final en ese tipo de empresas a mí lo que me interesa es marcar una relación de confianza con esa empresa de servicios, esa empresa que me ha firmado un documento, una declaración de intenciones, esa empresa con la que me reúno de forma periódica en la cual hablamos de los problemas que hay en el centro y en el que yo no tengo que estar preocupada de si ha recibido el reciclaje o no, que también, sino que tengo que estar preocupada de cómo se comporta en mi centro de trabajo y que cuando hay un problema busquemos soluciones y que si hay un incidente o un accidente yo tenga la seguridad de que esa persona, la parte documental, ¿no? La parte esa que nos preocupa muchas veces por el hecho de estar resguardados, se cumple. Al final me parece, por lo menos desde mi punto de vista, y hablo como Marga, que estar, que la coordinación basarla exclusivamente en la documentación, al final acaba siendo, no es documentación, es un mal necesario, pero no es coordinación. Al final lo tenemos que tener, los que estamos aquí y todo el que sea prevencionista sabrá que Dios nos libre en no tener el documento firmado, la coordinación, las actas de coordinación, etcétera, y eso creo que sí, pero llevamos mucho tiempo hablando de eso. Oye, es importantísimo tener una documentación, un montón de CDs o una herramienta informática, pero estamos haciendo coordinación, que es la pregunta, ¿no? La parte documental, fenomenal, y la tenemos que tener, porque además yo lo digo como profesional de la prevención, que la tienes que tener, y si tienes un accidente de trabajo lo tienes que demostrar. Pero esa parte ética que decía Guillermo y esa parte práctica de, ¿nos coordinamos con la gente? O sea, tenemos, se hace coordinación en los centros de trabajo. Yo sé cuáles son los hándicaps que tiene la empresa X para hacer la carrera de descarga cuando coincide con los autónomos, eso es coordinación, ¿no? Entonces, importantísimo y fundamental la parte documental, pero cuando hablamos de coordinación y si creamos un foro como este, en el cual venimos gente preocupada por este tema, no podemos hablar solo de documentación, tenemos que hablar de pura y dura coordinación para intentar aterrizarlo. Y además que cuando hablamos del 171, de la coordinación, entendemos todos que es construcción, ¿no? O la mayoría de la gente entiende donde más coordinación, contratas, subcontratas, tal. A mí la construcción me parece un monstruo para la coordinación y me parece complicado, ¿no? Pero dentro de nuestras empresas, que no son construcción, a lo mejor hay gente de construcción, pero la coordinación hay que adaptarla a cada situación y cada situación, en mi opinión, es diferente, ¿no? Y en el sector de la logística, el tema de la subcontratación o de la contratación de servicios está a la orden del día y cada vez más, ¿no? Y no son 18.000 empresas, ni siquiera son 15. A lo mejor tienes cuatro con las que coordinarte, pero la coordinación tiene que ser adaptada a la situación que tenemos cada uno, ¿vale? Entonces, ese intercambio documental, que es requisito fundamental en la coordinación, creo que hay que darle la importancia que tiene y tenerlo controlado y trabajado, ¿no? Pero los que nos dedicamos a esto tenemos que intentar hablar de coordinación de la forma más práctica posible, ¿vale? En mi opinión. En cuanto a ese documento del que estamos hablando y que todos seguramente habéis conocido, este es uno, pero hay un montón, simplemente cumple los requisitos, ¿no? Que las empresas estén identificadas y que digamos desde cuando empieza el servicio, bueno, todos requisitos que todos conocéis, ¿vale? Handicap, que nos encontramos nosotros como los que exigimos la coordinación a empresas que vienen, es que nos encontramos con empresas que hay veces que no saben lo que le estás pidiendo. O sea, a nosotros viene una empresa, una empresa de servicios maja que ya está habituada a trabajar, lógicamente lo tiene asumido, pero cuando hablamos de micropymes, ¿no? O cuando hablamos de empresas pequeñitas, e insisto, y no voy a hablar de autónomos ahora, aunque luego hablaremos, llega bajo en este documento de coordinación y claro, cuando llegas a la segunda parte, que es poner que sí en un montón de campos, pues ya está. Pues te ponen que sí y ya está. Y si, oye, definimos un responsable, pues sí, pues el mismo que viene y al que le contratas el servicio, pues es el responsable, ¿vale? Y todo lo hace el mismo y pides documentación, espérate que hablo con mi asesoría, porque no te dice servicio de prevención ajeno, es la asesoría la que le lleva los papeles. Y una serie de handicap que al final nosotros entendemos que hay una falta de información y un desconocimiento por parte de las empresas pequeñas, que es importante, ¿no? Y que nosotros lo sufrimos internamente, pero claro, yo digo, jo, empresa pequeña, pero es que yo soy empresa grande y cuando voy a un, no voy a decir ningún cliente, pero cuando voy a muchos clientes y va un compañero a repartir un paquete una vez a la semana, como dice Guillermo, resulta que a mí me llega un documento de coordinación de 30 hojas, que lo tengo que actualizar de manera mensual y digo, estamos locos unos por exceso, otros por defecto, o sea, esto es coordinación. O sea, una empresa coge y dice, oye, todas las empresas, se coge todos los CIF de posibles empresas que entren y le das el tocho de 30 hojas de coordinación, pues yo entiendo, ojo, yo soy una empresa grande y soy incapaz de cumplir esto que me pide, pues imagínate una empresa pequeña cuando tú llegas, le sueltas esto, ¿no? Y el desconocimiento no lo sabe, no tiene servicio de prevención ajeno, no, 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 es que no lo tiene, o sea, ni lo asume el trabajador, no, es que hay empresas que no tienen servicio de prevención ajeno o tienen un servicio de prevención ajeno al que le pagan religiosamente todos los años, que le da unas carpetas, dos, tres carpetas que las coloca en una estantería y que cuando tú le pides coordinación te dice, ¿eso qué es? O te da una evaluación del 98, te da una evaluación que ni siquiera corresponde con lo que tú, con lo que va a hacer allí, ¿vale? Entonces, sí, nosotros le pedimos documentación, pero a lo mejor deberíamos intentar trabajar esa parte del desconocimiento, ¿no? Y al final tanto la administración como los proveedores de servicios de prevención o como, sí, ofrecen muchas cosas, pero la prevención tiene que sea adaptada y la coordinación por supuesto que también, entonces llega un momento en el que tú le puedes exigir, pero la gente no puede responder y eso al final se convierte en un problema para ti, ¿no? Porque empiezas a decir a departamentos que contratan servicios, oye, no, hasta que no tengan esto no pueden entrar a trabajar. Y claro, empiezas a tener problemas internos tú también, ¿vale? Entonces, lo importante es si tenemos un documento de coordinación, tenemos una declaración de intenciones, pero hay que intentar trabajar cada caso de manera individual, ¿vale? Y más en un sector como el nuestro que creo que en ese sentido no tenemos el número de empresas como pueda tener una empresa de construcción, ¿no? O una empresa titular de construcción. En cuanto a las normas o cuando intentamos formalizar esta coordinación, pues intentamos ponerles unas normas de comportamiento en nuestro centro, ¿no? Otro de los problemas, y algo autocrítica, ¿no? En el caso de mi empresa es, nosotros le exigimos a veces cosas a los que vienen que no somos capaces de cumplir nosotros. Entonces, es importante vigilar, pero es importante dar ejemplo. O sea, tú no puedes tener responsables dentro de tus centros de trabajo que no cumplen una serie de cosas y cuando viene alguien externo le estás pidiendo que lo cumpla, ¿no? Eso es una de las cosas que más desde Prevención no jueces a trabajar. O exigirle algo a una empresa que viene a prestarse un servicio y que tú no le estás dando las facilidades para que lo cumpla, ¿no? O que tú mismo pues no le adapta la instalación para que lo haga o tú mismo le estás presionando con medidas internas y voy a hacer la autocrítica de, oye, los camiones tienen que salir hasta ahora. Tú le estás pidiendo que cumplan una serie de procedimientos, pero el camión tiene que salir y hay que ser congruente, ¿no? Hay que intentar ser congruente. Si le vamos a pedir a la gente una serie de normas, eso entra dentro del deber de vigilar, ¿no? De vigilar que todo funcione. Por lo tanto, importantísimo y en eso creo que estaremos todos de acuerdo que los responsables de los centros, los mandos intermedios, los departamentos tienen que saber qué es la coordinación y en qué consiste, ¿no? La semana pasada estaba en un centro de Córdoba en el que a un responsable le estábamos diciendo, joe, mancho, ¿qué tienes aquí? ¿No hay autónomos? Que no tenemos coordinación, que no… y tienen que firmarte este documento y tal, ¿no? Y tenía un compañero, ¿no? De otra unidad de negocio que en el documento ponía, ¿no? Que cumplían con la prevención de riesgos laborales. Eran autónomos con asalariados, ¿vale? No eran autónomos solos porque tenían un servicio de prevención ajena y tenían una evaluación de riesgos, servicio o no, pero tenían una evaluación de riesgos, una formación y tal. Y positivamente sabíamos que no lo tenían. Que esos nueve autónomos tenían uno, dos o tres trabajadores a su cargo y no tenían servicio de prevención ajeno. Pero el documento estaba encima de la mesa y había que firmarlo. Pero no lo tenían. O sea, te metes en un bucle que dices, pero vamos a ver, vamos a intentar ser congruentes, ¿no? Vamos a intentar, si ya sabemos que no, vamos a intentar solucionarlo, ¿vale? Y lo peor de todo eso es que estábamos los de prevención ahí hablando y el responsable del centro no sabía que era la coordinación de actividades. Y al hombre dio un puñetazo a la mesa y decía, vamos a ver, pero ¿yo cómo voy a pedirles esto si no sé lo que es? ¿No? O sea, ¿cómo les voy a exigir y si no sé lo que es? ¿No? Entonces, es súper importante que todo el que pasa por esa cadena de coordinación entienda eso, ¿no? Y no que los de prevención estamos hartos de escuchar. Ya vienen los de prevención con los papelitos. Pues al final, aunque los papelitos sean necesarios, sé que suena fuerte, pero hay que intentar dejarlo en un segundo plano, ¿no? Es un requisito fundamental. Es como cuando contratas a alguien, el contrato de trabajo es necesario, darle de alta a la seguridad social, pero lo que tiene que hacer es currar bien y tú portarte bien con él como trabajador. Pues ya está. Vamos a dar por hecho que los papeles los tenemos que tener, pero lo importante es comprobar, ¿no? Si lo que dicen esos papeles tiene algún sentido. Y además explicar a la gente el porqué de las cosas, ¿no? Que es un poco lo que nosotros nos encontramos en los centros de trabajo, ¿vale? En cuanto a ese intercambio de documentación, y lo digo por encima, por lo que hablábamos antes, ya todos conocéis. Al final nosotros, como empresa, le podemos dar la evaluación de riesgo de nuestra instalación y las medidas a tomar en caso de emergencia. Todo eso ya lo sabéis. Y le pedimos una serie de cosas a la empresa, ¿vale? Este listado de cosas que os pongo aquí me refiero a todas esas empresas que entendemos como empresas tipo 1, ¿no? O tipo las que están y que conviven diariamente con nosotros en el centro de trabajo y que queremos ir un poco más allá y saber que sabemos que el listado de trabajadores son los que trabajan. Y esto me imagino que os habrá pasado alguna vez a vosotros. Se supone que cuando contratas un servicio no contratas personas, contratas el servicio. Se supone que esas personas pueden ser 5, 10, 28, 32. Entonces la empresa no puede meterse en eso. Y tú dices, vale, pero es que por otro lado, la autoridad laboral te dice que la empresa tiene que confirmar que cada uno de esos trabajadores tiene formación, información, tal. Entonces, ¿qué los llamo? A, B, C, D, o tendrán nombre y apellido. ¿Cómo voy a confirmar que lo tienen o no? Pero no puedes saber el número de trabajadores que te prestan el servicio, pero sí tienes que confirmar que cada uno de esos trabajadores tiene la formación, la información. Yo he estado en una inspección de trabajo en el que el propio inspector me decía, pues no se te se responde. Porque además sabéis que la inspección de trabajo, tanto la parte laboral como la parte de prevención. Hay veces que la inspección es conjunta, ¿vale? Y yo he ido con mi compañera con las responsables de relaciones laborales y a ella la puedo incrujir porque no debe saber cuántas personas trabajan porque lo que contratas es un servicio. Y a mí me está asigiendo que cada uno de esos tíos tenga un certificado de formación. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo controlamos? No lo controlamos, ¿no? Al final optas por controlarlo. Lo digo por lo peculiar de un listado de trabajadores actualizados. Se supone que no lo puedes pedir, pero yo no tengo otra forma de confirmar si esos trabajadores tienen la formación o no. Si no le pongo nombre y apellidos y compruebo su certificado de formación, ¿vale? Entonces, igual con la vigilancia de la salud. Antes mencionaba Jesús esa línea de, oye, podemos o no pedir la la vigilancia de la salud, ¿vale? Pero al final la coordinación te exige si es apto o no para realizar esos trabajos, ¿vale? Y lo tenemos que saber. La entrega de equipos de protección, que bueno, pues ahí importantísimo el deber de vigilancia, ¿no? Si exigimos que lleven botas, guantes o lo que sea necesario, pues también tendrás que echar un vistazo. Si aparte en el papel, pues la llevan puesta, ¿vale? Y en el caso de la maquinaria, pues bueno, normalmente cuando contratas un servicio, contratas con herramientas, equipos de trabajo, porque así lo debes hacer, pero hay situaciones, ¿no? Como antes decía Guillermo, en la que incluso tienes que ver cómo solucionas, porque tú tienes una plataforma, estas personas te van a hacer una cosa puntual, no se van a traer ni comprar una plataforma, utilizan la tuya y tienes que intentar formalizar eso, ¿no? Y aparte de formalizarlo, vigilar que no pase nada en ese momento, ¿no? Y entonces ese tipo de cosas son las que entras más a exigir, pues un poquito de concreción en la documentación y que la gente esté capacitada para hacerlo, ¿vale? Quería poneros un par de puntos de otros mecanismos de coordinación que ya antes había adelantado Guillermo, como pueden ser las reuniones de coordinación, ¿vale? Y hablaros un poco de sobre todo lo que para nosotros es más práctico. No es que deje de lado la documentación, pero ya os he dicho mi opinión respecto a ello, ¿no? Es un mal necesario o un bien necesario porque lo tenemos que tener controlado, pero si hablamos de coordinación tenemos que hablar de vernos las caras, de reunirnos cada cierto tiempo, de compartir procedimientos, de compartir formas seguras de hacer las cosas, ¿vale? Y nosotros una de las cosas que más no funciona son, hacemos unas reuniones trimestrales, en las cuales trimestrales, cuatrimestrales, hacemos tres o cuatro al año seguro, ¿vale? En las cuales juntamos a todas las empresas de servicio que tenemos en los centros de trabajo, digo todas, no son más de tres, hablo de las que están diariamente, ¿vale? Donde más funciona es en la parte que tenemos externalizado procesos de carga y descarga o de almacenamiento y hacemos reuniones en las que analizamos el índice de siniestralidad de cada una de ellas, analizamos todas las causas de los accidentes, por qué han sido, compartimos procedimientos, incluso nosotros como empresa titular hay procedimientos de nuestras propias instalaciones, como puede ser el aculamiento de camiones, el cómo realizar el almacenamiento, el cómo hacer el arrastre por la nave, todo ese tipo de procedimientos. Nosotros les facilitamos ese procedimiento en formato, con fotos, etcétera, y hacemos formaciones prácticas con ellos, ¿vale? Y a ellos les pedimos que actualicen y que recuerden y que reciclen sus procedimientos internos, ¿vale? Digo que analizamos los accidentes de todas, entre todos, nosotros lo propusimos así, oye, ¿hay algún inconveniente en compartir los datos de accidentes? Porque una de las cosas que hacemos es que mensualmente controlamos los accidentes de todas las empresas de servicio. Tenemos un cuadro de mando, un Excel, un cuadro de mando donde vamos registrando, donde ellos nos van mandando la información de todos los accidentes, las causas en el momento, el por qué, ¿vale? Aparte de esas investigaciones que tanto nos interesan, ¿vale? Lo que hacemos en esas reuniones es compartir todos esos datos, ¿vale? Y pedir el compromiso por parte de las empresas que a la siguiente reunión traigamos soluciones de lo que hemos hablado, ¿no? Y intentar proponer. A esas reuniones hay algo que funciona muy bien y que no solo vienen los técnicos de prevención, que al final es lo menos importante, sino que vienen los responsables de equipo, ¿vale? De cada uno de los centros de trabajo. Un requisito que le pedimos a las empresas de servicio es que designen una figura de prevención, que para nosotros sea esa persona, ese interlocutor que pueda asistir a esas reuniones y que podamos hablar con ellos los problemas que tengamos. Funciona fenomenal que venga el técnico de prevención y que venga esa figura de prevención, ¿vale? Y normalmente intentamos que siempre venga uno o dos jefes de equipo de cada empresa, sobre todo después de analizar los accidentes, para que expliquen el porqué que se hace, ¿vale? Funciona fenomenal, sale de todo. Ya os digo que esas reuniones también aprovechan para quejarse de otras cosas que no son prevención, pero bueno, poco a poco lo vamos limando. Y hasta ahora nos ha funcionado muy bien. Elaboramos un acta, como decía antes Guillermo, marcamos una serie de compromisos, tanto sus compromisos como nuestros compromisos, ¿vale? Porque en esas reuniones también te ponen a caldo. Te dicen, oye, que me estás pidiendo cosas que como no me facilite la instalación para hacerlas, pues es imposible, ¿no? Y se quejan de, oye, es incompatible cumplir el procedimiento con que salga el camión a I5, pues todas esas cosas salen, ¿no? Pero creo que son bastante positivas, ¿no? Porque realmente ahí es donde te estás coordinando y donde llega un momento en que las primeras reuniones basamos mucho en la documentación, es más, les hemos exigido que tengan una herramienta informática. Jesús, que ninguna de ellas se coordina, ya hablaré con ellos, pero ninguna de ellas se coordina. Una herramienta informática donde cuelgan toda su documentación actualizada para que nosotros andáramos con documentación para allá, documentación para acá o con los propios CDs, ¿no? Pero hemos pasado de hablar de documentación al principio a dar lo de la documentación por hecho y hablar de otras cosas y hablar de los problemas y de las investigaciones de accidentes y de por qué pasan las cosas, ¿no? Y yo creo que ese es el logro mayor de ese tipo de reuniones, ¿vale? La última iniciativa que hemos marcado y llevamos haciéndolo aproximadamente un año es hacer unos talleres dentro de los centros de trabajo in situ donde analizamos las causas de los accidentes, ¿vale? Hacemos un par de talleres al año donde vamos los de prevención y las empresas de servicio y vemos las causas de los accidentes para intentar buscar soluciones, ¿vale? La gente eso lo ve muy cercano y al final participa y, bueno, está funcionando bien, ¿vale? Esa es la última iniciativa que hemos incorporado un poco a las reuniones. Con esta forma de trabajar que hemos conseguido, tener una cierta tranquilidad, una cierta confianza con nuestras empresas y no estar tan preocupados porque no tengan el certificado de formación, ¿vale? Si no estamos preocupados por otras cosas, ¿no? Y entendemos que la parte documental damos por hecho que tiene que estar y que si mañana hay un accidente de un carretillero, no tengo ninguna duda que el certificado de carretillo va a estar, que el acto médico va a estar, que la evaluación del puesto del carretillo va a estar. Porque hemos llegado a un momento en el que tanto trabajar en ella, en esa coordinación, pues entendemos que eso está hecho, ¿no? Y confiamos en esas empresas. ¿Deberíamos no confiar? Pues no lo sé, pero por ahora, cuando hemos tenido accidentes y cuando ha habido una inspección de trabajo, pues nos está resultando. Al principio era más complicado, ¿vale? ¿Puede fallar que le falte algo? Vale. Pero lo que tengo claro es que yo, si hay 90 personas haciendo un proceso de carga y descargar una nave, yo no puedo, o la empresa titular, no podemos dedicar a una persona a comprobar constantemente la información o la documentación de esa empresa que tenemos contratada, ¿vale? O sea, hay que marcar una práctica de confianza porque es que si no es imposible, no harías otra cosa. Y bueno, nosotros hemos apostado por esa forma. A lo mejor alguno de vosotros dice, no, pues es que imposible, ¿no? Yo tengo que confirmarlo porque, bueno, pues nosotros por ahora y mira, la semana que viene tiene una inspección de trabajo, una empresa de servicios, ¿vale? Y nosotros, otro de los puntos que os iba a comentar de mecanismos de coordinación es ese apoyo a investigaciones de accidentes y a inspecciones de trabajo. Nosotros, por ahora, tenemos la buena práctica de cuando a una empresa de servicio la cita en una inspección de trabajo, estamos coordinados para hacerlo por dos motivos. Uno, que no me voy a negar a reconocerlo y es que muchas veces citan a la empresa de servicio y a la empresa usuaria o al revés o en tiempos diferentes o incluso al mismo día, ¿vale? Entonces es fundamental estar coordinado porque hay mucha documentación en común, ellos llevan nuestra evaluación de las instalaciones, nosotros queremos confirmar que esa empresa cumple con lo que tiene que cumplir. Entonces es importante. Y el segundo motivo y que funciona también es que ellos necesitan ayuda. Una empresa de servicios que va a una inspección de trabajo le tiene que dar explicaciones de dónde está, aunque tenga apertura a su centro de trabajo, aunque tenga nuestra evaluación, pero convive con otras empresas y hay cosas que necesita que le echemos una mano para argumentarlo, ¿vale? Entonces normalmente tú eres una empresa más grande que la que tienes trabajando y creo que coordinarnos en esa parte también es importante, ¿vale? Y eso también funciona muy bien. Eso junto con investigaciones de accidente que sean un poco complicadas, en las cuales no es que les ayudemos, es que muchas veces la mitad o más de la mitad de la causa del accidente tiene que ver con tu instalación o con tu forma de trabajar o con la forma de trabajar que tú le has dicho que tienen que hacer las cosas. Entonces creo que es importantísimo que la investigación del accidente sea algo que se pueda trabajar con ellos y que les podamos echar una mano. Para mí, y no sé qué opinaréis, creo que lo decíamos al principio y Guillermo lo ha dicho también, tiene que ser práctico y el hecho de reunirse y compartir y todo lo que os acabo de contar creo que facilita muchísimo, ¿no? Que la coordinación sea efectiva, ¿no? Aún así a mí me parece de lo más complejo, ¿eh? O sea, de las patas, ¿no? De prevención creo que la coordinación de actividades que está de moda, lleva de moda cuántos años, mogollón. Y creo que es de lo más complejo y en los tiempos en los que corremos la externalización de procesos y que concurran empresas distintas en centros de trabajo es cada vez más habitual y creo que nos quedan muchos años que sea más habitual, ¿no? Porque se supone que cuando la plantilla era tuya estaba todo más controlado, ¿no? Pero la coordinación de actividades es un tema que no va a pasar de moda en ese sentido, ¿vale? Bueno, os decía que había tomado la libertad de hacer un capítulo solo para autónomos. Yo creo que de autónomos podríamos estar hablando, yo qué sé, pues una jornada, no varias, ¿no? Pero yo os voy a contar un poco los problemas, algo se ha anticipado, pero los problemas que no solemos encontrar. Entre otros, lo que más rabia o lo que más problema nos da es la indeterminación, ¿no? De qué es lo que tiene que hacer un autónomo en temas de prevención. Esa contradicción del autónomo no tiene obligación, pero la empresa tiene la obligación de pedirle que el autónomo lo cumpla, pero, ¿no? O sea, al final las empresas estamos un poco a tas de pies y manos dependiendo de la situación. Y como adelantaba antes Guillermo, la inspección de trabajo, pues sí, pues te puede decir unas veces que sí y otras veces que no, ¿no? Es una opinión. Si a qué opinábamos Jesús, Guillermo y Marga, pues no os digo los inspectores. Cada uno un poco tiene su interpretación sobre lo que tú tienes que hacer como empresa para coordinarte con un autónomo, ¿vale? Cuando hablábamos de los autónomos, aunque hemos dicho que era una empresa, a mí sí me gustaba, por tratarlo por separado, la diferencia entre autónomos con asalariados y sin asalariados. Lógicamente, autónomos con asalariados nos dejamos de hablar de una empresa pequeña, pero una empresa, ¿no? Y se supone que como empresa, pues tendría que cumplir los requisitos de los que estamos hablando, ¿vale? El concepto que define la ley, y os he puesto un trocito de lo del estatuto, el concepto que establece la ley, ¿no? La normativa que hay actualmente de deber de cooperación, pues nada, pues cada uno interpretamos lo que es deber de cooperación, ¿no? La ley te dice que los autónomos no están obligados a tener un servicio de prevención ajeno o a tener una evaluación de riesgos ni a tener una formación. No están obligados, pero tienen que cooperar. ¿Y qué es cooperar? Pues la empresa usuaria, pues definirá lo que es cooperar, pero se traduce en ellos no hacen nada y tú le das tu información. Porque cooperar, pues sí, pues que no hagan ninguna barbaridad o que si les dices algo, cooperen. Pero no es un cumplimiento de normativa en prevención de ningún tipo, ¿no? Pero tú como empresa, al final, tienes la obligación de garantizar que todo el que entra en tu casa, pues cumple la normativa en temas de prevención. Entonces, te encuentras con situaciones, pues, complicadas. En nuestro caso, nos encontramos con situaciones complicadas como empresa usuario y también como proveedor, ¿no? Cuando vas a un cliente, que ese es un problema que cada día, pues cuesta más argumentar. Pero bueno, lo vemos ahora. En cuanto a la coordinación de autónomos con asalariados, pues bueno, pues no deja de ser una empresa, ¿vale? No deja de ser una coordinación en la que tú le das tu evaluación de riesgos y las medidas a tomar en caso de emergencia y tú le debes exigir a ese autónomo con asalariados que tenga una evaluación del puesto, que tenga una formación e información a trabajadores, vigilancia de la salud, ¿vale? Y todo esto antes de que empiece a trabajar contigo. No deja de ser lo que hemos hablado anteriormente, ¿vale? Luego está la práctica, ¿no? Y antes os decía, muchísimos autónomos que tienen un asalariado, que es su hijo, su mujer, o no, o dos o tres asalariados, y la asesoría esa que le lleva a los papeles, pues no le lleva a los del servicio de prevención ajeno y no lo tiene. Y tú tienes contratado a un autónomo que te va a hacer el reparto y que lleva un vehículo él y otro lo lleva a su hijo y el otro lo lleva a su muñado y no tienen servicio de prevención ajeno. Y no lo tienen ni en tu casa ni cuando van al cliente. Entonces te encuentras con un problema y dices, bueno, pues, ¿qué hacemos? Y lo de antes, pues, bueno, pues, en el caso de Seur, que es una empresa con muchísimos años, pues yo, a día de hoy, ¿no? Y yo llevo 13 años en Seur, pero a día de hoy vas a franquicias y vas a centros de trabajo, lo que, claro, estás hablando con gente que lleva 25 años o lleva X años en Seur trabajando y que, bueno, pues que no es una cosa que se pidiera y que empezó él solo y luego contrató a otro y luego contrató a otro y no tiene servicio de prevención ajeno. Y las asesorías, pues las asesorías no se lo explican. ¿Y qué tenemos que hacer como empresa usuaria? ¿Echarlo a la calle? Pues no, pues sentarlo, traerte un servicio de prevención ajeno con el que trabajes y que junto con ese servicio le expliques a esos autónomos con sus asalariados que necesitan un servicio de prevención ajeno para trabajar con seguro, para trabajar con quien sea y que tienen que darle una formación a sus trabajadores y hacerle un reconocimiento médico todos los años porque van en un vehículo y que tienen que tener una evaluación del puesto, ¿no? Y eso es coordinación, pues ayudarles, ayudarles a que entiendan que eso lo tienen que tener para estar en tu casa y para estar fuera de tu casa porque si no, pues tienen un problema, ¿no? ¿Y cuándo tienen un problema? Cuando llegan a un cliente y te dicen, oye, Seur, que me des la coordinación del repartidor. El que viene una vez a la semana, como decía Guillermo, o tenemos clientes, gracias a Dios, en el que repartes todos los días. Oye, que quiero la coordinación de actividades. ¿Y cómo se la firmas? Pues tú no se la puedes firmar porque se la tiene que firmar el autónomo. ¿Y el autónomo cómo se la firma? Si no tiene un servicio de prevención, no cumple los requisitos en prevención, ¿no? Pues entonces, pues tenemos ese problema, ¿vale? Sin ninguna duda, si solo tenemos con autónomos con asalariados, nos digo con autónomos solos. O sea, con autónomos solos llega un momento en el que dices, bueno, ¿y cómo procedo, no? ¿Y qué hago? ¿Qué hago en mi casa? ¿Y qué hago cuando ese autónomo va a un centro de trabajo en el que va a repartir? Y le piden que se coordine. Y ya no hablo del caso desmesurado de las 30 hojas, sino de algo normal. Que vas a un cliente todas las semanas, que es la zona de ese repartidor, que le vas a dejar la mercancía todos los días y que te dicen que un mínimo de coordinación, aunque sea el documento de coordinación que hemos hablado antes, lo tienes que firmar. Pero es que no lo puedes firmar. Y yo le explico, es que es autónomo. Y el cliente me dice, bueno, y es que a mí me da igual. Es que yo tengo que confirmar que todo el que viene a mi casa cumple una normativa en prevención. Entonces, dame una solución, ¿no? Para mí, esa es una de las consultas más complicadas y que depende con la empresa con la que des, pues lo acaba entendiendo. Nos argumentamos en el deber ese de cooperación porque la ley no lo obliga, pero al final es problemático, ¿vale? Y todos trabajamos en una empresa y todos queremos no perder clientes y todos tenemos problemas para decir a determinados departamentos, oye, a este cliente no se puede ir más, no se te puede pasar ni por la cabeza y por lo tanto es un problema que tenemos que ir atajando poco a poco. A veces, ¿vale? Las explicaciones no son excusas, son explicaciones. Oye, que es que a los autónomos la ley no les exige esto. Y yo te entiendo a ti porque en mi casa me pasa lo mismo. Y yo al final con mi autónomo, ¿qué hago? Pues yo le doy mi evaluación de riesgo, las medidas a tomar en caso de emergencia y además le estoy vigilando para que cuando se aproxime con el camión ya le he marcado un procedimiento, le he dicho que hay un semáforo. O sea, todo eso yo se lo puedo explicar al cliente, ¿no? Te puede entender o no, pero es que ese problema lo tengo yo también. ¿Qué intentamos, o cómo estamos intentando orientar, solucionar este problema? Como la ley no lo soluciona y no le obliga al autónomo, intentamos hacerlo por las buenas. ¿Y cómo es por las buenas? Bueno, todos conoceréis que los servicios de prevención ajeno ofrecen un producto para el autónomo que no deja de ser un PAC en el cual le hacen una evaluación de riesgos del puesto, una formación y un reconocimiento médico que les habilita para cumplir con un requisito que te exige el cliente, ¿no? Es voluntario, pero claro, cuando tú a un tío le dices esto cada vez es más habitual y te va a pasar en seguro, pero si mañana te vas a otra empresa te lo van a exigir y te conviene que lo tengas para que nadie te ponga problemas y tal, pues al final entendemos que deberían tenerlo. No les obliga, pero cada vez forma más de la política de empresa. Oye, los autónomos con o sin asalariado tienen que cumplir los requisitos de prevención, porque si no acaba siendo un problema para la empresa y si es un problema para la empresa es un problema para el autónomo. Entonces, creo que eso también es coordinación, ¿no? Hace poquito nosotros en la zona de Extremadura estuvimos haciendo una jornada en la cual concentramos a todos los autónomos de la zona, lo hicimos un poco por turnos, vinieron empresas, no solo autónomos, en la cual un servicio de prevención ajeno con el que trabajamos junto con nosotros hicimos eso. Oye, os vamos a explicar por qué es tan importante esto, porque claro, esto se traduce en un coste para el autónomo. El pagar 100 euros al año son 100 euros al año más, que tiene que entender por qué los tiene que pagar, pero cuando le ha pasado varias veces y para él al final ha sido un problema, pues intentamos dar posibles soluciones, ¿vale? Entonces, bueno, la parte del autónomo la hemos intentado solucionar así. Con el resto de situaciones que se nos dan con otras empresas que sean más pequeñas, que vengan a hacerte alguna tarea de mantenimiento, que tengan o vengan a hacerte algún tipo de obra pequeña o tal, pues como comentaba al principio, o sea, para nosotros lo más usual son o empresas de servicio que estén diariamente o autónomo, no lo más usual, lo más complicado de llevar, ¿no? Y con el resto de tipos de empresas, pues te encuentras de todo, empresas que no saben de lo que estás hablando, otras empresas que te cuesta que te cumplen los requisitos, pero bueno, cada vez es un tema que está más encima de la mesa, ¿no? Y que creo que la lucha interna de prevención es el dar por hecho la parte documental, ¿no? Y centrarnos en la coordinación, que es un poco la forma que nosotros tenemos de trabajar, ¿vale? Y nada más, no me quiero enrollar más porque esto da, no sé si hay alguna pregunta o después. Si me desarranca voy a hacer un par de comentarios de lo que ha comentado Marga. Empezando por el final, el tema de los autónomos, la verdad es que me gusta mucho el planteamiento que tiene SEUR, porque incluso en algunas jornadas con la inspección de trabajo nos han comentado a empresas grandes como SEUR y otras de transporte que nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Por ser empresas grandes, por tener medios o personas que se dedican a prevención y que realmente los problemas los tienen las empresas pequeñas, ese autónomo con asalariados, esos autónomos, ¿no? Entonces nosotros en esas facultades lo que tenemos que hacer es un poco de bola de nieve, es decir, de ir haciéndoles cumplir, haciéndoles entender, por eso me ha gustado mucho el módulo que ha comentado, de ir poco a poco metiéndoles el chip de la prevención. Es verdad que la ley desde el año 95, o sea, que vamos para 20 años de ley y hay algunos que todavía efectivamente cuando les hablas de esto no saben ni lo que es, ¿no? Entonces ya casi como responsabilidad social corporativa tan de moda últimamente, pues debemos de entrar ahí, debemos de obligarles, porque en algunos casos nos está llevando a la situación de que determinados clientes nuestros, pues hay determinados autónomos que no pueden darle servicio, con lo cual en el momento que les tocas el bolsillo porque les tienes que quitar una ruta, porque les tienes que quitar un cliente porque no tienes la documentación en prevención, al final nosotros tenemos que llegar a la exigencia de que persona que no cumpla con esto no puede trabajar para esas empresas. Entonces ahí, con la parte buena de las reuniones y con la parte también un poco del palo, por decirlo de alguna forma, pues poco a poco hay que intentar hacer esa bola de nieve para que al final la prevención en nuestro sector, que es complicado, pues consigamos hacerla. Un punto que he comentado, que es fundamental, es el tema de que la coordinación hay que adaptarla a cada situación, ya lo hemos comentado antes, ¿no? Un ejemplo que siempre sale en el transporte es el tema de las rutas internacionales, es decir, te viene un camión de Francia, un camión de Alemania, un camión de Italia, que normalmente no es el mismo camión ni el mismo chofer, y cada vez que llega le vas a pedir, oye, dame tu vigilancia de la salud, y te voy a decir, ¿cómo? Primero, no te va a entender, pues eso, hay que adaptarse, ¿no? Pues ahí tendrás que tener un documento, principalmente en inglés, con que le enseñes las normas en tu centro de trabajo, entonces, que las tengas en los controles de seguridad, que cada vez que entre un camión de ruta internacional, que es puntual, no le vas a hacer la coordinación, pide de pedirle 10 documentos, le vas a hacer la documentación. Normalmente, además, es gente que ni siquiera baja de la cabina, sino que acula el camión y se queda en la cabina, o se bajan, en los casos en los centros logísticos grandes, que haya zonas de dormitorio, a echarse un rato y poco más. Entonces, lo de adaptarse... Perdona, Guillermo, lo digo porque a nosotros no funciona una solución en ese sentido, y es los pictogramas. Cuando entran en los centros de trabajo conductores extranjeros, ¿vale? Hemos hecho todo lo que ha dicho Guillermo, ¿no? Intentar tener una ficha donde le expliques en idioma, tal, pero algo que funciona bastante bien son los pictogramas. A la entrada del centro tuvimos que inventarnos una forma de reflejar los riesgos más complicados, tanto para curar el camión, tal, paso de cartillas y tal, y al final el lenguaje de los signos funciona en todos los sitios. Entonces, disculpa. Nada, nada. Y otro punto que quería destacar es el tema de, cuando han comentado, las empresas que concurren en tu centro de trabajo, si teníamos que tener listado de trabajadores. Si hablamos con jurídico, a lo mejor por el tema de protección de datos y demás, te dicen que no, cuando vas a una inspección de trabajo se demuestra que sí. Incluso cuando viene tu auditor externo o tu certificador de OSAS o tu reglamentaria y te lo piden. Entonces, ¿como prevencionista? Creo que sí. Y ahí tenemos una parte que tenemos que vincular mucho con el tema de la integración de la prevención en toda la estructura de la compañía. Es decir, nosotros como prevencionistas o como el puesto que tengáis cada uno de vosotros en vuestro despacho, tendréis el papel y aparecen en una serie de nombres, pero si esos nombres cambian, tú no puedes controlarlo. Entonces, todo esto, por eso es muy importante la formación también a mandos a nivel de coordinación de actividades empresariales, tenemos que trasladarlo a la gente que está a pie de tajo, viendo a esos autónomos, viendo a esos subcontratas, para ver si de ese listado, en el momento que aparezca uno que no le suena, que no lo conocen, se salten las alarmas de decir, oye, que la empresa X ha traído otro trabajador o que la chica de la limpieza ha cambiado, porque se ha ido de vacaciones, pero es que esa chica de la limpieza la podemos atropellar con una carretilla elevadora en nuestra instalación y entonces tenemos el follón. Entonces, es muy importante el tema en coordinación de actividades empresariales no separarlo del resto, del tema preventivo, y principalmente la integración en toda la estructura jerárquica de las compañías. Es decir, que esto cale, que la gente entienda el porqué de la importancia del tema de coordinación, porque al final nunca pasa nada hasta que pasa. Y es lo que comentaba antes Marga, en muchos casos el cambio va rotulado con los logos de SEGUR, la persona va vestida de SEGUR y lo que sale en prensa es que SEGUR no cumple la ley de prevención de riesgos laborales. Cuando eso ha sido una contrata que le has pedido reiteradas veces su documentación y que por X o por Y no lo estaba cumpliendo. Entonces, ojo con esto porque puede traer consecuencias a todas las empresas. Y luego has comentado muy rápidamente el tema de clientes, que luego lo veremos. Ahí volvemos a lo mismo, a adaptarla a cada situación. Es decir, nosotros hace poco hemos tenido una coordinación con un cliente, que además aparte de cliente, era cliente de muchos clientes, con lo cual se complica un poco más. Y el sistema de coordinación que nos han mandado, cuando nos pusimos a preparar papeles, solo para Madrid teníamos que colgar 2.800 documentos. Entonces, para mí eso no es CAE, para mí eso es fomento el empleo, porque yo tengo que contratar a alguien. Es decir, no puedo, me parece muy bien, hay que fomentar el empleo, pero a ver, sentido común. Entonces, el tema principal que tenemos nosotros como logística y transporte es el tema de los clientes. Yo creo que el resto más o menos todos lo tenemos controlado. Y bueno, pues ahí aplicar, como vuelvo a repetir, sentido común y adaptarse cada uno a su circunstancia. Nosotros normalmente, cuando lo lógico es que, también va por épocas, pero lo lógico es que cuando estamos hablando de repartir, y hablo de la parte de mensajería, no solo del reparto, lo normal es que no te lo pidan, a no ser que sea una empresa a la que vas regularmente. Entonces se acota un poco el campo. Cuando te lo pide ese tipo de empresas, pues te encuentras, como estábamos hablando ahora, empresa que tiene un procedimiento estándar y que se lo pide igual al tío que viene a entregar un paquete, como el que pasa hasta la cocina, o empresas que a lo mejor se lo dicen al repartidor, oye, me gusta, tal, lo decimos, tal, y nos ponemos en contacto para anticiparnos a todo eso. En el caso de mensajería es más fácil, porque los mensajeros son, en este caso hablo de SEGUR, son personal de plantilla, pero nos ha pasado igualmente en reparto. En reparto que son autónomos, pues al final no es una tónica general. Dependiendo de la empresa, pues o le suelta un papel con un montón de requisitos al autónomo, el autónomo llega a recursos humanos y dice, oye, ¿qué hago con esto? O le hace firmar un papel en el que le dice que cumple las normas de seguridad y tal, y entiende que es una persona que solo viene a la centralita a dejar un paquete. O sea, hay distintas hasísticas, pero nosotros no fomentamos la coordinación con los clientes porque es inviable. O sea, con un cliente integrado, con un cliente que va siempre, lo podrías hacer, pero empleamos el sentido común y lo que hacen los repartidores es dejar un paquete en la centralita. Entonces, yo no me puedo preocupar de esa coordinación, yo no entiendo que no es una coordinación porque es como el de correos, va, y deja el sobre y deja la carta y fuera, ¿no? Yo siempre en eso nos intentamos comparar con ellos, pero cuando te lo demandan, pues tienes que darle, intentar explicarle con sentido común lo que puedes o no ofrecerle, ¿no? Y yo me he negado a firmar cosas de clientes, me niego a firmar un documento en el que, o sea, ¿qué me estás pidiendo? Es como si estuviera en una central nuclear, ¿no? Que es un señor que va a entregar un paquete y que sube dos escaleras y te deja el paquete de la centralita. Entonces, pues normalmente la gente lo acaba entendiendo, ¿no? Y luego también está un poco la persona que te llama o la persona que fomenta esa coordinación no siempre sabe lo que está haciendo, ¿no? Al final, a mí me lo ha llegado a mandar el de producción o el de calidad. Oye, que esto es un procedimiento interno de calidad, que me lo firmes ya. Bueno, chico, pero vamos a hablar de prevención. Y te voy a explicar yo por qué no te puedo firmar todo esto. O sea, que no te lo puedo firmar, ¿vale? Pero si luego tienes un accidente en esas escaleras, pues tendrás que defenderlo de la misma forma que has argumentado el por qué no lo firma o de la misma forma por la que has argumentado que has firmado un papel en el que dice que cumple unas normas. O sea, a mí si uno de nuestros repartidores autónomo, o no autónomo, porque no siempre se firma la coordinación simplemente porque sea de plantilla, se accidente en un sitio así, pues para mí está en desplazamiento, en jornada de trabajo, está en misión. Y yo tengo evaluados sus riesgos y se accidente en esa escalera, pero subiendo la acera se accidente también. La acera de la calle, ¿sabes? Entonces, pues tienes que intentar tener argumentado con sentido común al final, en cada caso. Bueno, sí, yo creo que, opino prácticamente igual que Marga, ¿no? Hay que ser reactivos en aquellos que te lo soliciten, ¿vale? Y te lo soliciten dentro de aplicar el sentido común de qué te están pidiendo y dónde accede tu mensajero en este caso. Y tan solo en algún caso concreto, como puede ser en algunos casos, pues va gente y lo que tiene que hacer a lo mejor es estar una hora y media, dos horas preparando la mercancía, etiquetándola. Ya estás una hora y media en su centro de trabajo, a lo mejor dentro de sus instalaciones, entonces ahí yo sí que sería proactivo. Ahí sí que, si ellos no lo hacen, yo sí que intentaría pedir algo de coordinación. Pero cuando sepa, cuando pienses que ese trabajo que va a realizar tu mensajero, o tu trabajador, va a estar un tiempo concreto y haciendo una actividad concreta dentro de unas instalaciones de las cuales no hay que empezar a titular. En el resto, es que nuestra empresa tiene 120.000 clientes y lo tengo que hacer, realmente ahí sí que sería fomentar el empleo porque sería imposible. Entonces, hay que ser reactivos, hay que aplicar en el sentido común. El accidente de las escaleras, efectivamente, te puede pasar. Ahí probablemente tendrá más responsabilidad el empresario titular. Tu trabajador, por el hecho de subir escaleras, ya tendrá la formación de subir escaleras. Entonces, si esa escalera estaba recién fregada o no tenía la barandilla, la responsabilidad no va a ser tuya, va a ser del empresario titular, que esa escalera no cumplía. Si se accidenta por simplemente un resbalón, pues bueno, ya le habías dado la formación. O sea, la formación del uso de bajar y subir escaleras que le das para tu centro de trabajo, para mí es aplicable al centro de trabajo del cliente. O sea, la escalera es una escalera. Quería preguntarte, ¿cómo gestionáis, cómo documentáis, cómo instrumentalizáis el uso de equipos de trabajo que son vuestros por parte de empresas contratistas? Muy buena pregunta. Bueno, en cuanto a equipos de trabajo, separamos un poco lo que es la propia… ¿Tipo carretillas, traspaletas… Eso es. Bueno, eso es un problema que como la teoría está muy clara y es la herramienta o el equipo debe ser de quien la utiliza, ¿no? Eso está muy claro, por escrito está muy claro, pero luego hay que llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque normalmente antes de externalizar un proceso ha sido tuyo. Por lo tanto, pues tienes tus carretillas, tus paletas, tú… ¿no? Y al final lo utilizan. Incluso puede haber momentos en los que esa carretilla de traspaleta pues pueda ser compartida, ¿no? Por un par de empresas. Eso es un problema que tenemos y que no es tan fácil eso de que él solo maneje lo que es tuyo, ¿vale? Es lo que preguntas. En esos casos lo que intentamos y ha costado mucho hacerlo entender, ¿no? Sobre todo a los responsables de los centros es formalizar ese uso, ¿no? Lo más importante para mí de eso es el mantenimiento, ¿no? De eso. Porque al final si hay una carretilla, alguien que va a montar una carretilla, hay un accidente, es fundamental quién hace ese mantenimiento, ¿no? Y al final lo que hemos hecho ha sido formalizarlo con un acuerdo entre las empresas que lo van a utilizar. Si nosotros hemos externalizado el proceso, le hemos cedido las máquinas y las traspaletas a esa empresa de servicios y si existe el caso en el cual tengan que estar utilizando dos empresas la misma carretilla en tiempos diferentes, lo que le hemos hecho ha sido darle forma. Lo hemos hecho a través de un acuerdo entre un traspaso. En el caso de nosotros externalizar el proceso, hemos traspasado tanto la maquinaria como el mantenimiento de esa maquinaria, que al final es un documento formal, ¿no? Porque normalmente si las carretillas son tuyas, el mantenimiento se lo traspasas en la empresa de servicios porque puede hacerlo o si las tienes en renting o en leasing, pues le traspasas todo el renting, el leasing y la empresa mantenedora, ¿vale? Entonces lo que hemos conseguido hacer con asesoría jurídica, no te digo, o sea, no ha sido nada fácil porque esto no te enteras antes. Esto te enteras muchas veces después y algún día vas a un centro de trabajo y dices, ¿y esta carretilla? ¿De quién es? Ah, no, tal. Pero ¿cuándo la utilizas, no? Y tenemos casos de traspasarla completamente, tenemos casos de compartirla o de que la utilice una hora una empresa distinta a la que la tiene asignada, ¿no? Y lo que hemos conseguido ha sido formalizarlo a través de asesoría jurídica, hacer un documento en el cual se diga que el uso y disfrute del uso de esa carretilla o de esa maquinaria o de esa herramienta está separado por turno si es el caso o ha sido traspasado. Para nosotros, para mí lo más importante es quién es el responsable del mantenimiento de esa carretilla y que todo el que se suba, sea cuando sea, tenga la formación adecuada, ¿vale? Pero es muy importante tener delimitado el uso porque si hay un accidente tienes que saber en ese momento de quién era la carretilla, ¿no? Y de quién era la herramienta o lo que se traspase.